La Confederación de Trabajadores de México recibió en Puebla a su dirigente nacional, Carlos Aceves del Olmo. Ahí también reiteraron su apoyo a Blanca Alcala, candidata del PRI a la gubernatura de Puebla. Más de 4.000 trabajadores recibieron en Puebla al dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo. Visitó al Estado para formar parte del encuentro que sostuvo la CTM con la candidata a la gubernatura, Blanca Alcala Ruiz. El evento se realizó en la unidad habitacional Aguasanta. Ahí Carlos Aceves reiteró que seguirá defendiendo los derechos de todos los trabajadores de México y destacó que hoy más trabajadores cuentan con seguro social. Estamos hoy abriendo los quirófanos y ya no estarán cerrados sábado y domingo para que no le den a la gente tan a largo plazo sus fechas para operarse. Entonces, el seguro social es un puntal de los trabajadores para toda la gente. También habló sobre el Instituto de Vivienda que se hizo exclusivamente para los trabajadores. Recursos hay. El UNAB tiene más de un billón de pesos de cartera. Entonces no tenemos problema. Ni nos tienen que llevar a que nos presten los bancos, sino que tiene que ser el instituto que fue creado por y para los trabajadores el que les dé su crédito. Por otro lado, estamos entregando, al final van a ser dos millones de escrituras, de trabajadoras y trabajadores que no se les había dado nunca a su papelito. El dirigente nacional estuvo acompañado del secretario general de la CTM en Puebla, Leobardo Soto Martínez. Ambos reiteraron su apoyo a la aspirante del PRI al gobierno de Puebla. ¿Y quién iba a decir que hoy en esta plaza íbamos a resplendiar nuestro apoyo a una gran mujer, a Blanca Alcalá, a la próxima gobernadora de Puebla, y brindarle nuestro apoyo a Blanca Alcalá. ¡Hasta la victoria Blanca! ¡Estamos contigo! ¡Ayer, hoy y siempre! ¡Que viva el PRI! Aquí estoy. Estoy para dar la cara. Estoy de pie y estoy para ganar con ustedes. Vamos a ganar porque voy en lucha de las causas de los poblanos. Vamos a ganar porque quiero dignificar el trabajo de las mujeres. Vamos a ganar porque mi causa son las causas de los jóvenes. Vamos a ganar porque Puebla lo merece. Por otro lado, el diputado federal suplente Leobardo Soto Enríquez resaltó que la CTM está más fuerte que nunca por la unidad y el trabajo de sus líderes y los trabajadores. También reiteró su apoyo al Partido Revolucionario Institucional en esta contienda. Todos nuestros municipios requieren de su apoyo, requieren de su respaldo. Estoy seguro que vamos a crear una gran sinergia. Con la CTM, el PRI, con don Carlos Acedez de Lomo y Blanca Alcalá, es que nuestra gente va a salir adelante. Por eso, vamos juntos. Vamos a ganar este 5 de junio. Porque juntos hacemos más. Porque juntos lo podemos todos. Con información de Ixcel Valencia, Azteca Noticias.